¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Vamos a continuar con Fanta Star Online 2, pero tenemos que darnos un poquito de prisa, porque hay Magatsu dentro de un rato, porque por supuesto que hay Magatsu, siempre hay Magatsu, bueno, siempre que hay Magatsu es bueno, y ahora hay Magatsu, así que eso es bueno. ¿Alguna otra de coger? No, vale. Vamos a empezar haciendo lo que digo que nunca voy a hacer, me he cambiado al Tecker, porque vamos a hacer historia. Por fin, un poquito más. Ah, y para esto voy a tener lo que poner por el capítulo 4, que es por donde lo dejamos, si no recuerdo mal, y vamos a ver lo que nos da tiempo a hacer antes de que llegue Magatsu. Primero haré la subhistoria, que es Risa haciendo cosas de Risa, perdón, Lisa, pero vamos, que sí. Haremos interesantísima historia un rato, y luego cambiaré al otro personaje que no he utilizado todavía en los live streams, y haremos un Magatsu en extrajar, así que ir organizando Magatsu que a las 8 toca. No has dado ni unas... Tecker, claro que en el episodio... O sea, a estas alturas del juego, cuando salió este capítulo de la historia, Tec-ter o Tecker no existía. La voz de Risa, Lisa, es bastante similar a la japonesa, pero un poquito más aguda. Pero no mucho, un poco. Y ellos están absolutamente correctos. Las luchas de la lucha no son exactamente el tipo de un golpe, un golpe. Pero me prefiero eso de esa manera. Esa es la manera que debería ser. Quiero decir, ellos son enemigos, ¿no? Tengo que asegurar que ellos sufren, y sufren, y sufren, y sufren. ¡Eso es por eso que soy un arma! ¿Las luchas, 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 cualquier y cualquier luchas? No juego favoritos, mientras que ellos sufren. Todos locos. Sí. Va de lo de siempre. Solamente hay una partida realmente que hacer, y no es larga, así que creo que dará tiempo en 40 minutos a hacer la misión, espero. O sea, hacer el capítulo este, a lo mejor intentaré hacer un capítulo por día de live stream. Tardaremos bastante en hacer la historia, porque el primer episodio son 10 capítulos, pero bueno. Y el segundo son unos cuantos también. Pero, supuestamente había que hacer, o sea, hay una campaña todavía de jugar a misiones de la historia para que te digan ciertos objetos. Yo con otros personajes ya me he pasado los capítulos de la historia. Además, que te dan SG, que eso siempre es bueno. Y si te lo pasas con rango S, las misiones, que normalmente es recibir poco daño, lo cual es más fácil para unas clases que para otros. Si te lo pasas con rango S te dan más SG todavía. Te dan logros. Básicamente todo esto son para hacer logros que te dan. Pero aparte, si llegabas en la historia, básicamente hasta el final del capítulo 2, no del todo. Puedo mirar hasta qué capítulo era, dame un segundo. Pero esto de la historia lo empezamos a hacer por eso, porque había... yo ya puedo... o sea, ya me he pasado el episodio 2 entero. El episodio 3 te he decidido no hacerlo por mi cuenta todavía, esto es literalmente al principio del episodio 3. Porque... Spoilers. Pero me gustaría hacerlo en el live stream cuando lleguemos, tal vez. Por primera vez. Pero en el... Había que hacer básicamente hasta el episodio 2, capítulo... 5. El motivo por el que nací. Hay que hacer hasta esta misión el motivo de mi nacimiento. Básicamente entero. El capítulo 5. Episodio 2, capítulo 5, de un total de... 6. El episodio 2 es el más corto. Y el tercero creo que con nada que no era súper, súper largo. El episodio 1 es el más largo. Por ahora. A partir del 4 yo creo que ahora que se hacían bastante largos. Pero si queréis que os den animaciones, algo de SG... Y... Eran un par de... Ah no, era la capa. Una capa vampírica o no sé qué. Y una cosa de invocar un libro. No son cosas muy necesarias, pero te dan SG también por llegar hasta allí. Así que eso. Pero vamos a hacer el capítulo que estábamos haciendo. Y ya llegaremos ahí eventualmente. Episodio 4, 5 y 6. Creo que son larguillos. Ah bueno, el resumen de la parte de risa es... Ah, estoy loca, me gusta utilizar. La gente dice que los rangers tienen poco poder de ataque, que no es tan cierto. Pero es que me gusta matar a las cosas lentamente, jajaja, y estoy loca y eso. Checker. No importa cuando puedes ser algo. Debe ser agradable ser capaz de cambiar tu clase de la clase de la fotónica como te sucede. Digo, ¿qué es lo que me parece para ti? ¿Me parece como un hunter? La verdad es que mi clase de la clase de la fotónica es un ranger. Yo intenté ser un hunter de todas las cosas, pero... No es fácil ser una clase que no te lo he pensado. Adiós, me envío a tus propias opciones. Pero, hey, no uso de gritarle sobre ser un have-nóte. Yo sigo haciendo lo que puedo hacer. ¿Vas a decir que podría volver a ser un ranger? Sí, sí, sí. Pero no podría ser capaz de proteger a algunas personas si lo hiciera. Tiene que ser un hunter o un bus para mí. Man, ¿por qué se siente que todo lo que hago es gripe cuando te hablo? Perdón por eso. Es extraño, pero ¿cómo se siente tan raro? Y esta parte de la historia es así. Ah, ¿qué te parezco? ¿Parezco un hunter así? Bueno, y es un hunter. Pero si en realidad sería bueno... O debería ser bueno ser como tú, que puedes cambiar a la clase que quieras. Porque somos el protagonista y supuestamente... Podemos cambiar a la clase que queramos. Claro que como es un MMO, básicamente todo el mundo tiene esa habilidad. Pero vamos, que somos aptos para cualquier clase por motivos. Y este dice... Ah, pues... Yo en realidad debería... O sea, mis fotones, o sea, mi actitud fotónica, lo que quieras es que signifique eso. Debería ser de ranger. O sea, o es de ranger. Pero tengo que ser hunter porque quiero proteger a la gente y no sé qué. Eso es básicamente todo. Oh, ha pasado bastante tiempo. ¿Yo? Esto es solo un piso. No hay nada para que te preocupes conmigo. Si buscas al M. Gedimholt, ya ha ido adelante. ¿Qué es lo que? ¿Dónde estás diciendo que es una manera cruel de tratar de un amigo? ¿Qué significa exactamente eso? ¿Me molestas? No me presumiría ser amigo de M. Gedimholt. Incluso sugerir que es algo absurdo. Perdóname. He dicho demasiado. Por favor, olvide todo esto. No te preocupes por preocuparme sobre mí. Proceda como normal. Interesantísimo. Señor, no te preocupes por mí. Solamente es un arañadazo. Ah, un... Supuestamente nosotros hemos dicho, un... La gente no debería tratar a sus amigos así. Ah, no como te atreves, sino como es absurdo. Nunca podría referirme a mí misma como amiga de... De Gedimholt, no sé cuántos. No te preocupes por mí, sigue adelante. Cosas... Más tópicos. Más tópicos. Lo que quiera que sea. ¿Qué apagó te iba a curar, no? Tengo que... ...le dar un endo a él. A Hadrid. Sorry. Perdí mi culpa por un segundo ahí. No lo veo en el área alrededor. Continuar la search aquí sería no útil. Estoy deshidratando. Perdóname. Esta sigue con sus cosas del dragón. El Hadrid este que llegamos a ver en el desierto, si no recuerdo mal, en el último capítulo. La verdad es que acabo mezclando cuando ocurren las cosas en la historia y tampoco es tan importante. Pero esta está persiguiendo al dragón por no sé qué. Y básicamente seguía en ello. ¿Qué ha dicho exactamente? La verdad es que no me preocupe por ella tampoco. Y que sigamos a lo nuestro. Que la ignoremos, básicamente. Cosas de seguir con el dragón y eso. Porque es un traidor el dragón de alguna forma. No. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Esos son de Arx. Ellos se preocupen de ello y van a volver a cualquier momento. Esos son de Arx. O representatives de Arx. No sé su nombre, al otro lado. Pero se veía que. El suelo se ha deshidratado. Debe ser seguro que va a seguir ahora, creo. Bienvenido. y esta es básicamente se oían ruidos aunque no sé si se veían muy fuerte pero vale de pelea es como a lo mejor sería más seguro que te esperarás un momento antes de ir por allí así no te preocupes son gente de arcs pero te juro que ella no conoce el significado de de la sutileza de limitarse vamos de ir con cuidado lo que sea pero bueno ya no se oye ruido así que ya debería ser seguro ir por allí introduciendo nuevos personajes detesto tu voz y claris creéis con y y todo junto por algún motivo y porque tantas puñeteras eres los japoneses no usan eres a esta la hemos llegado a ver ya o es la primera vez como jugar la historia por mi cuenta aunque pasa la mayoría de los vídeos pero también recuerdo esto de la versión japonesa y no estoy seguro si la hemos visto aún o no puede que sea la primera vez puede que de verdad sea la primera vez que la vemos vale o que hay nada y 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 A ver, está Clarice Clayce, y esto se llama el concilio de los seis desatado, pero bueno, eso es un poco que no tenemos por qué. Clarice Clayce dice que puede ser de la persona que estaban hablando aquí antes de que a los enemigos de aquí nada los he hecho volar todos por los aires. Y por cierto, te llama aquí Bonehead, que sería cabeza hueca, vamos a decir cabeza hueca, pero me gusta más en japonés que te llama peón, pero bueno. Que vamos, estoy un poco cansada después de reventar a tantos enemigos, no sé qué, pero... Pero dice, nunca... Me pregunto cómo sería si alguna vez desatara todo mi poder, o fuera... lo diera todo en un combate. ¿Tú alguna vez lo has dado todo en un combate, cabeza hueca? ¿Dices que sí? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que sigues vivo? Cosas así. Ah, voy a seguir derrotando enemigos con solamente una fracción de mi poder, no sé qué tontunas. Y se ha referido al bastón que utiliza, que se llama Clarice. Ok, cosas. Ya volverán a aparecer toda esta gente, o sea que... No sé, la última vez que los veamos. Traje que llamo, no sé si es súper reglamentario, pero... No, no lo es. No es Ulku. ¿Por qué esa última U? Ni siquiera se pronuncia. Porque tú en la voz has dicho Ulk. ¿Por qué cambiar nombres por cambiar? Yo siempre esperaba ser un operativo de Arx, ¿sabes? Así que no me ayudaba nada más preguntar. Digo, esperaba y pasé la tensión, porque... No hice el corte. Parece que no tengo la capacidad de manipular fotóns. Es realmente un malo, pero no hay nada que puedo hacer. Ser un Arx no es una broma, así que no me atreceré a aceptar. Honestamente, lo haré. No, no me atreceré a aceptar. Estoy más preocupada con mi amigo, pero... Él es tan introvertido y timido. Pero algo de repente hizo él fixado en convertir en un operativo de Arx. Y resulta que él tiene el talento. Así que ahora ha acompañado Arx todo por él. Es horrible. ¿Quién va a ser realmente bien por él? No se trata de ver a mí más. El primer episodio es mucha introducción. Hasta que no llegas bastante más adelante va a haber mucha introducción de personajes. Por eso, cuando antes nos quitemos esto encima, mejor. Ulk, que básicamente dice... Ah, eres operativo de Arx. Me hubiera gustado haber sido operativo de Arx. Lo digo en pasado porque por lo visto hice la prueba y no tengo... ¿Cómo se llama? Aptitud fotónica. Lo que quiera ser que signifique. Que no podemos utilizar fotones. Pero vamos a ver. Los hunters utilizan espadas y eso y ya está. No sé. ¿Qué importa? Hace falta fotones por motivos. Así que no le han dejado ser Arx. Pero tengo un amigo que sí que... Que sí que ha entrado en Arx. Así que... Es muy tímido y... Pero algo le hizo que se obsesionara con entrar en Arx también. Pero él ha entrado y yo no. Es terrible. Así ya no lo veo casi nunca y no sé qué. Básicamente ella no ha podido entrar, pero su amigo sí. Por cierto. Su amigo. Porque por supuesto. Un momento. Ah, espera. ¿Hemos hablado contigo ya antes? Pensaba que nos iba a hablar de la otra, pero no. Así ya... Ah, eres de Arx. Así menos mal. Pensaba que ibas a ser un enemigo. Qué suerte. Porque a mí todo esto de luchar no me gusta. Solamente me metí en Arx porque era la cosa que estaba de moda, básicamente. Así ya, pero no me gusta luchar. Me pregunto si sería demasiado tarde para echarse atrás de lo de estar en Arx y todo eso. Y básicamente. Bueno, a lo mejor sí va a ser demasiado tarde ya. Y eso es básicamente todo. Ah. Y Sig, Sig. Cuéntame cosas. Veinte minutos hay concierto. A ver si... Contigo hemos hablado también ya, no estoy seguro. Vale, has dicho que tu nombre es Sig, así que es la primera vez que hablamos contigo. Creo que nos hablaron de ti, pero no llegamos a verte, ok. Fashion or creativity used to come to me as easily as breathing. But now, nothing. My heart trembled at the decisive battle 40 years ago. Then again during the fight for our lives 10 years ago. No, for me, there is nothing more exciting than large scale combat. But now that the front line has died down, my enthusiasm has died down with it. Part of me still wants to make weapons, but even now I have my pride as a craftsman. I refuse to make anything half hearted. Sorry, I didn't mean to grumble. For some reason I find you very easy to open up to. Would you indulge me about one last thing? If you ever come across something that could stoke the fires of my creativity again, I'd like you to bring it to me. It should be something inspirational, something breathtaking. Vale, Sig, o Cieg. Dice, ah, has venido a reírte de mí. Yo era antiguamente, o sea, yo era un gran herrero. Básicamente de armas fotónicas, como quiera ser que se creen esas armas. Yo antes era un gran herrero, pero ahora he perdido la inspiración a mis meros 75 años de edad. Cuerpo robótico, no envejeces. Aunque les han puesto voz de viejo por algún motivo, que es un robot. No debería tener voz de viejo, tendría tener voz de robot. La edad no importa en un robot. Y esto va a ser un problema que también va a aparecer más adelante, pero bueno. Cosas mías. Que en la versión japonesa no es así. Ahora, como estamos en tiempo de paz, se me ha acabado la inspiración. Y entonces ya no creo más armas. Porque si estamos en tiempo de paz, pues ya... Así ahora no hay nada que me haga despertar mi inspiración. Si encuentras algún arma que pudiera despertar mi inspiración... Así me niego a hacer cosas a medias o cosas mal hechas. Si encuentras algún arma que pueda despertar mi inspiración, te agradecería que me la mostrases. Pero tiene que ser algo, vamos... De la hostia de bueno. Así que eso. ¿Seguro que no eres una ardilla? De estas a los chipichop. Y aquí me está hablando de Zigg, pero bueno. Eso debe ser Zigg. Él es un famoso maestro swordsmith. Para el informante más informado, estoy sorprendida que ya no sabía quién él era. No me gusta ese tipo de cosas. ¿Es así? Zigg, el maestro swordsmith, es un viejo viejo, que ha sido un mayor fabricante de armas por 40 años. Pero en este momento, él no ha estado haciendo nada. Es demasiado malo. La gente se dice que un día, él haría una arma en par con los armes cosmogénicos. Pero creo que eso nunca ocurre ahora. Ah, ¿qué son los armes cosmogénicos de nuevo? ¿Están como las primeras swords que se hicieron o algo? Eso es correcto. Están prototipos que hicieron con ningún dinero, pero acabaron siendo tan poderosos, que eran casi inutilizables. Las armas que usamos ahora son básicamente versiones de las que se aceleran. Pero este viejo puede aún hacerlos, ¿eh? ¡Wow! Él es realmente impresionante. Uh, no. Él nunca ha hecho una de esas. En vez de hablar todo el tiempo, Maybe you should try listening for a change. Don't sweat the small stuff. Come on, this has been pretty educational for you too, right? Right? Man, if he is that amazing, maybe I should have him make a weapon for me. You mean the same old man who hasn't been making anything for anyone lately? Vale, concierto en 15 minutos. Ir viendo a ver si buscáis bloque y eso para hacer magas una extrajada después. Pero a ver qué darse prisa. Y claro, los vídeos pasan a la velocidad que la pasan. Este combate es rápido, sin embargo. Así que no pasará demasiado. Patty y Tia nos dicen que... Básicamente lo mismo que ya sabíamos. Que Zigg era un antiguo herrero, pero que lleva 40 años haciendo armas, pero que últimamente no hace absolutamente nada. Y que es una lástima porque podría haber creado un arma. Decían que era tan bueno que podía haber creado un arma a la altura de los Cosmogenic Arms. Que es la primera vez que nos lo mencionan. ¿Cosmogenic Arms? ¿Qué es eso? ¿Es algo así como las primeras armas que jamás se crearon? Pues sí, básicamente. Eran armas que cuando las diseñaron... O sea, las primeras armas que diseñaron, que las diseñaron... Eh... Sin... Digamos, sin... Sin reparar en gastos. Y las hicieron tan poderosas que no las podía usar nadie. O prácticamente nadie. Así que las armas que utilizamos ahora son básicamente versiones... Inferiores a aquellas. Pero eran armas tan poderosas que no las podía usar básicamente nadie. Así que eso. Básicamente es lo más importante que han dicho. Y que sigue sin crear armas para nadie más. Ni hacer armas ya. Y Zigg de verdad va a hacer buenas armas, eventualmente. Vaya que sí. Y esto ya es parte de la historia de la misión que vamos a hacer. Sí, pero no con Jota. Sí, pero no con Jota. Estoy haciendo esto porque mi intuición me está diciendo que debemos. Es increíblemente extraño que su floresta tropical transiciona tan subordinado en una tundra. No podemos denunciar que es claramente existirá. Y aún así... Algo que no tiene nada de eso solo no hace sentido. El hecho de que no tenemos ningún dato sobre un fenómeno tan extraño... casi me hace preguntar si alguien está escogiendo algo. Oh, me lo siento. Un estudiante como yo no debería hacer un gran problema de una teoría tan extraña. La primera regla de ser un buen científico es... Si algo es sospechoso, lo investiguela. Así que creo que aprenderemos mucho de un buen mirar. Lo siento por preguntarte a ti de ir a tanto problemas, pero espero que me daré una mano. Vale, esto es misión que tiene tres partes de historia y luego combate. O dos partes. Este tío nos da una misión de ir a Naverius a investigar la tundra. Porque, ah, tengo poca información de Naverius. Pensarías que como es el primer sitio donde van todos los arcs... Pensaba que habría más información, pero me he puesto a investigar. Y el fenómeno este de la tundra es un poco extraño. Así, ah, no... Aparece de una forma muy... Muy... Atípica o muy... Antinatural. Parece como si fuera... No como algo artificial, pero parece como si alguien estuviera escondiendo algo allí. Conspiraciones y conspiraciones. Pero bueno, sí. Vamos a la tundra a investigar. Así me vendría bien que investigaras la tundra. Pues vamos a investigar la tundra. ¿Por qué hemos reaccionado como 20 segundos después de haber visto a persona? Nos hemos quedado flaseados. Vale, cosas que han ocurrido. Bueno, hemos visto a persona que está por ahí haciendo cosas en la tundra. Dicen, ah, no localizo tus coordinadas, el tío este. Ah, ¿has visto a una persona? ¿Has visto a alguien? Sí, la gente ha dicho que han visto a alguien por la tundra husmeando, básicamente. Eh... Y... Básicamente eso es todo. Luego escuchamos un ruido, que eso son cosas paranoias temporales. Es como cuando oímos por primera vez a Matoi, supuestamente. Pero esa escena está un poco cortada en el este. Básicamente las misiones había que hacerlas dos veces, siempre para cambiar la historia. Y ahora nos hace una versión resumida en la que ya cambiamos la historia directamente. Pero la primera vez me parece que no veíamos... Teníamos que ir a rescatar a alguien a la tundra o algo así, no veíamos nada. Y la segunda vez es cuando veíamos a... A la sombra, digo, joder, a persona, vamos, a dar falsa persona. Y es cuando, supuestamente, ya hacemos esta parte que cambia. Aquí creo que la primera vez veníamos a matar a un mamut por algún motivo. Pero bueno, sí, la misión normal. Ahora sí. Y hacerla siempre en hardcore. ¿Qué pasa? Pero básicamente cuando escuchamos el ruido se le... Es como cosas temporales. Como que estamos en una zona... Donde se pueden cambiar cosas. Se ha cortado mi audio un momento. No sé por qué pasa alguna vez ahora. Tener alguna conexión del micrófono. Luego miraré los cables. Pero bueno, sí, cosas. Hola, enfermera. ¿Quién será esa persona enmascarada? Qué misterioso todo. Estaba curioso, así que empecé a seguir a ti. ¿Qué pasa aquí? ¿Están... ¿De Arx? Sí, es tu trabajo de buscar cosas como eso. Uh, um... Hacemos una completa investigación. Vamos a ver qué tenemos. ¿Qué significa que no hay hits? Hey, tú. Dice tu nombre y tu afiliación. Puntos suscresivos. Sabe lo que se hace. Ay, mierda, Mag. Tienes que comer. Come. La clave vas a intentar no recibir demasiado daño. No tengo puesto One Lovers. Porque me he cambiado de clase. Un segundo. Un segundo. Ya está. Perdón. Ya puedo pejar. Y moverme bien. Vale. Eso no era muy inteligente por mi parte. Hagamos luz. Vamos a ver. Ah, claro. Me puse... Un momento. Ta, 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 ta. Aquí está. Aunque esto es una repetición del primer combate que tuvimos, la verdad, pero ahora con NPCs de mi lado. Ah, falló. Bueno, no es tanto daño realmente. Está solamente nivel 41 porque, como ya digo, estoy utilizando la clase esta. No hemos recibido tanto, tanto daño. No me he curado. He perdido media vida. Esto debería ser rango ese, yo creo, fácil. Ya digo. Si te has subido la clase al 75 es más complicado. Porque los enemigos a nivel 75 tienen más vida y eso. Bastante más. Así que creo que no debería ser muy complicado sacar rangos ese. Ha dicho maldita sea, pero abajo ha puesto el nombre. Bueno, claro, cosas de memeos. Oh, eso fue increíble. Hey, ¿estás bien ahí? Tienes alguna estamina. Llepando en un brawl justo entonces y ahí. Propos. Entonces, ¿hace ese joker mascado después de ese tronco que estás teniendo? ¿Has escuchado un ruido raro? No, no. No, no. No me he conseguido. No, no, no. No me he pegado nada. Bueno, escolté por el ruido. Ahora, vamos a salir de aquí. ¿Has obtenido el datos que querías? ¿Verdad, profesor? Sí. Tengo bastante. Pero ¿cómo sabías lo que era la solicitud de mi? Sí, bueno. Sabes lo que es. Los senadores siempre tienen que saber todo lo que tienen sus juniors. Excepto que soy la persona que lo miró. ¡No te pierdas mi cover! Vamos, ¿qué es Mosey? A veces puede ser matar a los jefes rápido. Y a veces puede ser otros requisitos. En algunas misiones en particular. Pero suelen ser por lo general no recibir mucho daño y hacerlo en tiempo. Un minuto y pico, rápido, bien. Luego veremos los eventos que faltan, pero son básicamente terminar el capítulo. Me hace falta cambiar de personaje y vamos a hacer Magatsu en Extra Hard. Tengo un disco de técnica aquí, no sé desde cuándo. Esto está equipado, vale. Pues ahora completaremos este capítulo. Por cierto, lo que han dicho. A lo mejor el ruido puede que no fuera por zonas de cambio temporal o lo que sea. Sino a lo mejor es porque está persona cerca o algo así. La verdad es que no lo llegan a explicar. Creo, puede, no sé. Pero vamos, escuchamos ruidos misteriosos que nadie más oye. Ni detecta el tío este. Y esta me voy a coger a otro personaje de nivel 75. ¿Dónde estamos? ¿En qué bloque estamos? El Discord está en la descripción de Twitch. Donde quiera ser que esté ahora, que con los bloques no lo sé. Puedo ver el concierto en el bloque que sea. Pero estamos ya reunidos en algún bloque, señores. Qué bien escribir. Tampoco es que tengo el teclado en una posición no muy cómoda ahora mismo. No estamos en ningún bloque, macho. Decía que nos organizáramos. Ahora tendremos que organizarnos después del concierto. Pero bueno, no pasa nada. Pero tengo este es Hunter Fighter. Hunter Fighter, que ahora mismo estoy subiendo el Hunter. Aunque ya he sacado los 10 escubes de clase, pero como Hunter vamos a utilizarlo más. Con otras clases he decidido sacar 30 escubes de clase. Pero bueno, eso es para otro momento. Voy un momento a la alianza a coger el árbol. ¡Ah! No se ve la descripción ni los paneles de Twitch. Por cierto, con el diseño nuevo de Twitch. ¿Se ven los paneles? Porque ahí tendría que haber un enlace al Discord. Pero a lo mejor no se ve. No lo sé. No sé cómo lo han cambiado, no sé ahora. Eh... Vamos al bloque. Voy a ver alguno que esté medio vacío y vamos para allá. Y hacemos Magatsus. Porque recordad que tengo un trigger. A ver cuánta gente en Strajar estamos. Ese traje estaba ya. Cuando han metido ese traje pensaba que no estaba. A lo mejor es DSG de estos de la Fresh Fine ya antes de que saliera en PC. Ya, ya, ya. Sé que hay un concierto. Está siendo el concierto. Gracias. ¡Hala! El concierto, veámoslo de nuevo. Aunque es siempre el mismo. Pero bueno, hala. Vamos a ver el concierto y luego Magatsus. Organiciámosnos. No sé a qué bloque me he venido. Después cambiamos y ya está. ¿Por qué me avisas de que el concierto está en la plaza si ya estoy en la plaza viendo el concierto? ¿Estás cortando el concierto? Yo también, pero ya lo hemos visto. Me da igual. No sé. No sé. No sé. No sé. Lo menos nada. Tres en la plaza sin recuerdan. Creal con uh polygada para este mundo y además de más r緒. Y tengo la plaza para lavar, segradkok Happvivía. Y Etats Wasil llamar a Tampak 2. La Sagrada 9. Habra con la clase bata. Habra. Levantado con standards. Cada propósito de suerte, Estadrita y huevo. Osberoza Z来 rev another. Enronización. Aquí un todo. ¡Gracias! 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 Podemos ir al 98, pero... ¿está Dudu? Es la pregunta. Ahora voy. Vamos a hacer que ese sea el lugar de reunión. El bloque 98 y ya está. Está Dudu ir al 98. Ahora vamos al 98. Y ahora agrego a lo de la Alianza y es un momento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El concierto me laguea. Ok, fuera de aquí entonces. Vamos al B98. Pero yo no estoy en 37. Voy a agregar esto un momento. Y voy para allá. Me he puesto bien. Puede. Vale. Vale, ¿cuánta gente estamos para hacerlo? Ya me ha dado el buffo, voy para el B98. ¿Cuánta gente hay en B98? Me gustaría que hubiera un alguno por lo menos. Ups, no he llegado. ¡Poca gente! ¡Qué raro! B100 está casi vacío. B100, las otras veces había mucha peña. Bueno, esperemos que haya suficiente gente. ¿Cuántos estamos para Magatsu en Estrahar? Rápido, recuento de cabezas. Vamos a la parte izquierda del lobby este. Ahora el buffo pone que no lo tengo, pero... Ya aparecerá. Vale, Ballesteros está. Joder, Reoles este... Sí, eso. Que sí, vamos. Tres por lo menos. Ese es de Porais me parece, sí. E Gabriel... Y... ¿Solo cuatro? ¿Quién estamos metidos? Hay gente metida. Necesitamos gente. ¿Dónde estáis? Ah, coger, coger, coger el árbol, por cierto. Jairo, joder, Reoles Jairo. Nunca no sé por qué. O sea... Si veo el nombre de Reol, no me acuerdo el nombre de Jairo, entonces. Con nivel 64... ¿No tienes? De Porais, ¿no tienes nivel 70? Pensaba que sí. Pues muy mal. Tendrías que subir más el nivel. Ah, bueno, ahí está el aviso. Me voy a sentar en la silla. Eh... Power ha ido al árbol. Ah, sí, hay gente que no lo esté viendo por el motivo que sea. Y tenemos que organizarnos en varios grupos. No, no, para llegar al nivel 70... ¿Cuál es la forma más fácil de subir de nivel? Tal vez hacer... Hacer... Verijar... Hacer advanced quest, verijar, posiblemente. Sea la forma rápida para subir al nivel 70. ¿Power tampoco es de nivel 70? Pensaba que sí también. ¿Cuánta gente tenemos de nivel 70? O más, claro. Vaya, yo pensaba... Otros días estamos más gente, vamos. Kyo tiene que ser nivel 70. Hemos jugado varias veces. Railgun también es de nivel 70. Eh... Amon sí es de nivel 70, pero no sé dónde está. Debería decirte los niveles en el nivel de la alianza. Debería, pero no lo dice, vamos. O sea... Que yo sepa. Porque puedo ver la EID, pero no puedo ver al personaje. Están juntos. Amon sí, quiero, Raygun... ¿Están en el Discord? Un momento, a ver dónde pijo andan. ¡Chachos! Oh, joder. El puñetero sonido otra vez. Un momento. Esto me lo cambia cada vez que quiere. Cosas del Discord. Un momento. ¡Yé! Hola. Que... Ay, adiós. Que si no estáis para extrajar. Sí, yo sí. Ah, no ya... ¿Qué, Nadia? Yo que voy en Superhard. Ah, y a Monsi, que estás silenciado. A Monsi sí, va. Sí, va en extrajar. Sí, que va a extrajar, ¿no? Decía que... Sí, pero en cinco minutos dijo que volvía. Ah, que está ausente, vale. Pero estamos en el B98 y... Bueno, aún quedan diez minutos para la misión, pero vamos. Quien pueda extrajar... Que venga a extrajar. Los demás, pues en otra ocasión... Bueno, más magasus habrá, pero claro. El martes... Bueno, del martes al miércoles. El miércoles más bien. Tendrán que hacer mantenimiento del servidor. Imagino que cambiaran las misiones de emergencia. No se sabe qué va a venir. Dijeron que esta semana que viene había mantenimiento, ¿verdad? Claro, cuando hay mantenimiento cambian las misiones de emergencia. Puede que no salga mucho magasus, pero bueno. Y se me reinicia todo el juego y tener que volver a instalarlo un día entero. No deberías, pero a mí me pasó una vez solo. No, no deberíamos. Yo necesito tres días para hacer lo funcionar. Yo espero que el tweaker me arregle cualquier problema que haya. O sea, yo te lo tengo que usar. Al principio no lo usaba. Pero ahora tengo que usar. No, sí, yo igual. Yo al principio no usaba el tweaker, pero en la primera actualización ya se jodió todo. No, a mí no fue la actualización. A mí fue una actualización de Windows, pero bueno. Fue el que comentó que el tweaker le reinició ya todo el juego desde cero. ¿El tweaker se supone que se instala así nomás tranquilamente dándole un botón? Se supone, pero he hablado con una persona y puede que no, no lo sé. A ver, el tweaker, la versión norteamericana, no te la instala directamente. Tienes que descargártelo de la Windows Store y después, sin abrirlo, el que te haya descargado de la Windows Store, tú abres el tweaker. Claro. Pero en plan, si ya tengo el juego, ¿le doy directo al tweaker? Bueno, en principio no tenía que dar problema. No, debería. A mí me hizo ejecutar un archivo como administrador con el Windows PowerShell. Sí. Para añadirlo como si estuviera instalado de la Windows Store. Sí, sí. Porque si no, no sea. En la guía de instalación del tweaker está. Sí. Y desde entonces, Canela, aunque eso sí. Y te digo que a ver que salga en instalación, una actualización del tweaker me asusto. Bueno, pero la solución no debería fastidiarla, pero yo qué sé. Ahora mismo, como ha salido hace poco en PC y ha salido de aquella manera en PC, puede pasar cualquier cosa. Esperemos que... A ver si lo sacan para Steam, maldita sea, y ya está. A ver. ¿Cuánto antes? ¿Cuánto antes? ¿Cuánto antes? ¿Cuánto antes? Si cae en Steam, ya será global. Claro. ¿Cuánto gente estamos aquí entonces para extrajar? 1, 2, 3... A ver. ¿Cuántos os faltan? Si podéis, en Superhard podéis hacer otro grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, quedan 9 minutos. ¿Os faltan 6 para extrajar? Quedan 9 minutos y somos 6 ahora mismo aquí, pero puede que haya más. Un momento. Estoy ahí esperando si me queréis invitar. 1, 2, 3, 4, 5, yo 6. Estos no pueden entrar. Y de por ahí se centen 4. A ver, yo sí puedo entrar. Yo sí puedo entrar. Si os falta 1, voy, vamos. Es 6 ahora mismo. Ahora mismo somos 6 para extrajar. ¿Faltaría a Monzi cuando quieras el que vuelva? A Monzi también. Y yo 8, si quiere, vamos. Si os falta 1, voy yo. Podemos hacer 2 grupos de 4. No seremos los 12, pero somos 8, por lo menos. Sí, sí, venga. Pues venir al B98, en cuanto podáis. Estamos aquí todos junticos. Es más, podemos bailar mientras tanto. Yo ya me estoy transfiriendo. Hola. Ah, a Monzi. Hola, a Monzi. A Monzi, venga. Cámbiate de bloque. ¿A qué bloque? 98. 98. Yo ya he llegado. Seríamos 8, así que estamos bien. A Monzi, crea tú el segundo grupo. Y así nos organizamos bien para entrar a las parties. No, no. Mejor que lo coja otro, porque yo a la vida tienes que estar entre un minuto y medio o dos minutos. Ah, bueno, vale. ¿Quién está en el Discord? ¿Jairo? Bueno, espera. Jairo. Jairo. Aquí Kio está... Jairo. Venga, Kio. Te ha tocado ser líder. No, por favor. Si es solamente... Kio te ha perdido la misión. Es solamente entrar... Es que es nerviosa que me lo impide. Es solamente siempre en el mismo bloque. Es en el mismo bloque y entrar rápido para darle a la vez. O sea, subir rápido a la nave para estar preparado para darle a la vez. Vale. Para entrar, o sea, coger los objetos, reiniciar la misión y después reiniciar es cuando guarda los objetos en la nave y eso. Sí, pero bueno, ¿a quién tengo que invitar? Pues a los que veas. Invítale a todo el mundo y quien lo coja primero es el que entra. ¿A mí? ¿A mí también? ¿A quién eres? Yo estoy invitando a todo el mundo. El que entre primero gana. El que llegue primero gana. Y ya está fácil. Sencillo para todas las cosas. Vale, veis, ya somos cuatro. Los otros cuatro juntaros. Espérate, pero no tenía que invitar a lo mejor a quien a Kio, ¿no? A mí no me ha invitado nadie. Pero espérate. Me ha invitado Kio también. A mí no me ha invitado nadie. No me ha dado tiempo, ya han entrado cuatro. ¿Tú quién eres? Yo, Rai. Vale. Perdón, es que las voces todavía no las tengo anunciadas a los nombres. Ah, Rai Gun está ahí, ven. A ti no te he invitado, así que tú crea la otra parte y ya está, perfecto. Sí, me falta uno. El bravo es este de Kio. No me salgo de la parte, ¿verdad? Que es cero, ¿no? El que queda. Sí. Eh, sí. Cero. No me salgo de la parte, ¿no? Por supuesto. Pero espera, ¿cuántos estáis en la otra parte? Ya estamos. Ya somos cuatro, la otra parte. Un momento, ¿cuántos estamos entonces? Falta, vaya, estando. Entonces... Un momento, ¿de la alianza cuántos estamos aquí? Pensaba que éramos ocho, pero puede que no. Habemos más gente de la que hay. Una, dos, tres, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete y yo ocho. No me salen las cuentas. Solamente estáis en el grupo Rai Gun, Black Rose y Zero. Falta BW, que es Ballester Verde. Sí. ¿Le falta por invitar? Ah, lo sé, tío. Ah, somos cuatro en el grupo. Claro, pero es que somos cuatro. Kyo Su es el líder. ¿Quién estáis? Kyo, Rai, Zero y yo. Black. ¿Zero quién es? Pero estáis... Zero es Gabriel. Claro, aquí estáis. A mí solo me aparece que estáis aquí tres juntos. A, B, W. Decir el nombre de los personajes, de quién estáis en el otro grupo. Black Rose, Rai Gun, Zero Seven y Kyo Su. Rai Gun, Zero Seven, Black Rose, ¿y quién más? Y yo. Yo solo no sé. ¿Por qué no te veo en la lista de personas? Soy invisible. Entonces somos nueve. Falta Ballester. Podemos hacer tres grupos de tres. Así que tengo que echar a alguien a quien echar. Ah, ¿sabes qué? Jairo, te voy a echar a ti, creas tú el tercer grupo. Vale. Un segundo. ¿Qué estoy haciendo? Me he buscado de menú. Ahora, fuera de aquí. Tendréis que libraros de otra persona y que ese grupo invite a Ballestero y a quien otro falte. Y los demás que estéis en Super Hard, intentad organizaros para hacer otro grupo en Super Hard a la vez. Si hay aquí en el disco en Super Hard, que no sé. Entonces en el otro grupo, en el tercer grupo, ¿quién hay? Estamos. Serían Jairo y. ¿Cómo, cómo? Yo y este Ballestero Verde. O sea, Jairo y Ballestero, ¿no? Sí. Me salgo yo de esta parte y me meto en la vuestra. ¿Vale? Ah, que estáis dos. Vale, vale. Tres minutos para organizarme. Sí, Ballestero, entra al Discord si quieres. Voy. Pues después, por cierto, después de este Magatsu voy a hacer el trigger nuestro. O sea, que no os vayáis muy lejos. Yo tengo un trigger comprado. No lo dropean o sí, porque no lo han dropeado nunca. Debería entrar al Discord, hombre. Mejor. Y ahora, Monsi, te voy a ser líder. ¿Por qué no confío en mí? No, no, porque no quiero ser líder. Tengo que salir dos minutos. Y me da igual perderme el lot o algo. Vale. Dime, Dime. Voy poniendo una expedición del bosque normal. Sí, pero yo me he dado cuenta que tengo que sacar la experiencia y los scoops para el... el raledrop y eso. Así que un momento. Demasiado húmedo para mí me gustó. ¿Y eso lo dices perfecto? ¿Alte a mi espalda? 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 Voy a crear también otra sala, o sea, para que le demos más rápido y eso. ¿Quiénes entonces somos los creadores de los grupos? ¿Yo y quién más? ¿Yo? ¿Hyron? ¿Y yo? Kyo y Jairo, ¿no? Sí, sí. Vale. Eso está bien. ¿Qué simbolars tengo aquí yo siquiera? Un minuto. Le damos al mismo bloque, acordaros. Bueno, somos nueve. Encontrar a tres personas no debería ser tan difícil. Vamos a tener que reclutar cada grupo a uno, ¿no? Sí, si ponemos lo de en el suelo. Aunque puede que entren otros tres en grupo. Quién sabe. Si reclutamos a otros, estamos básicamente los tres grupos enteros y eso no nos hace falta nadie más. Le damos en tres... ¿Estáis listos? Sí. Venga. Tres, dos, uno. Ya. Mismo bloque. Nueve. Deberíamos ser nosotros. Perfecto. Deberíamos. Se nos ha unido un tío, así que nosotros no tenemos que reclutar a nadie más. Se nos ha unido un random. ¿Qué? Así que intentar poner... Sabéis poner la cápsula esa en el suelo de reclutamiento, ¿no? Ya, este no sé ni una. Oh, el rarred. Ya a la segunda me ha salido. Voy a tirarme experiencia y rarred drop. Me falta uno, simplemente. Poner a quien le falte en el grupo... Tío. Poner... Eso, eso. Oh, esta ya me viene en party. Sí, viene con nosotros. Viene un... Venimos cuatro, cuatro y tres. Falta nomás una persona. Sí, falta ver si entra alguien más y si se os une a vuestra party sería lo suyo. Estamos en un bloque un poco... Poco poblado, parece. Vale, pero ha entrado alguien. Si se une a la party no tenemos que preocuparnos de que entre nadie más. O sea, de encontrar randoms, porque ya estaría en vuestra party. Se supone... Voy a ponerme los twinduggers. Y podrían entrar solo con pathway y así. A ver si podemos hacernos el dorado, señores. ¿Sabéis cómo van luego esas cosas, eh? Eh. Oye... No, cancelar, 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 cancelar la búsqueda de... Quien le haya dado al este que lo cancere. Ah, bueno, no, 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 no. Se ha unido. Ya está, era por darle tiempo a que se une a vuestra party. No vaya a ser que arranquemos la misión así de una. Pero no, perfecto, nada. Ya está, estamos 12. Y 12 vamos a hacer en cuanto cambiemos. Con sincronizarnos un poco, estamos asegurados 12. Eso es bueno. Mmm... Las mejores posibilidades. No sé por qué el pelo de Amonti se me buguea tanto. No... ¡Vale! ¡No está, no! ¡No está! ¡No está! ¡No está! perdedores. Uh, buena pierna, vamos a buen ritmo. Uy, a lo mejor comprar monomates y cinimates que no estaría mal. Eh, no te vayas. No, déjame subir. Uy, su, cojones. Déjame subir. Nooo, era no. Quería revivir yo, mi fun. Un... Estábamos nueve. Podríamos desincronizarnos para ver quién revivir y quién no. Es que el fun es gratis. Vale, primera parte rota, vamos a la izquierda si puede ser. ¿Qué es lo que me estoy apuntando? El wave bullet está mal puesto. A ver si lo podéis corregir. Eso es. Ojalá, pero ya no llevo por el rey. Macho, no consigo quedarme a su altura. Y ahora vais a quitar del medio. Bien. Menos mal. La gato, por favor. Se me había olvidado tirar el crítico. Me la voy a jugar. Puede que muera. Ahí estoy. Exactamente. Pero es que si estoy con poca vida... Como tengo fighter que secundar, como tengo poca vida quito más. Así que... Me interesaba a lo mejor quedarme así. Sí. ¿Por qué solamente me tiras a mí? ¿Te he hecho algo? Voy... Voy a... Tardo un minuto y medio. Me quedo un poco adelantado. Si muero, no me reviva. Vale. Bueno, es fun. Puedo te lo hago. Pidiendo que caigan el fun. Alguien está cambiando el wave bullet de sitio. Sí. Algunos de los 3 random están teniendo wave bullet también. Y lo están poniendo donde le apetece. Por lo menos, oye, ahora ya nos viene bien. Joder. No me levantes la mano. No. Pero tarjetéenmelo. Vale, tú. Déjame subir a tu hombro. Un poco pecaria la situación. Si lo matamos antes de la congelación, aunque creo que esta no nos va a dar tiempo. No nos juegan. No nos juegan. Iríamos a bastante buen ritmo. Si lo matamos justo después de la congelación, tampoco va mal. Si lo rompemos de hecho esta parte de la cabeza antes de poder congelarlo, creo que a lo mejor no me hace la pena ni congelarlo. Simplemente seguir al saco. Joder. 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 Vaya. No me bloquees la subida. Vale, he vuelto. Ya está. Ya estoy en operativo 100%. Tal vez deberíamos congelar. No está abierta la cabeza. Así que vamos a congelar. Me encanta cuando no me muestra los símbolos. Pero ya hay parties que he hecho que ni siquiera congelamos. Es que ya está casi muerto. ¿Para qué congelar? Pero por si acaso... ¡Oh! No me salió la animación. ¡Yuhu! Pero he atravesado el hielo porque no estaba en la animación todavía. Así que no has ganado ventaja. ¡No! ¡No! ¡Va a volar! ¡No! ¡No! Por lo menos le ha llegado a meter el katana fin. Buah, el suelo. Nooo, alguien ha cogido el fun antes que yo. ¿Quién tiene a ti muy zolover, cabrones? Zolover, por the win. Me estáis robando los revivir. Lo tenía preparado. Digo, cuando haga el aura esta, vamos, el ataque al grupal, alguien tiene que morir, pero ni con esas. Me he muerto yo al final. Eh, me dijeron una brisa. Nice. ¿Te ha dado una brisa? Eso es bueno. Preparad para darle al mismo bloque. Decidme cuando estéis listos. No somos 3 partido de 4, pues le pago y ya está. Nada, le damos más o menos a la vez y ya está, ¿no? Si aquí hay poca gente. Vale. Cuando digas. Yo estoy listo, ¿estamos los 3 listos? Sí. Venga, 1, 2 y 3, ya. Vale. 12. 12, 12. 12, 12. No sé qué. A ver. Todo esto... Vamos a deshacernos de cosas. Y ahora voy a comprar. Tiene como un pelo otra vez. No hay minutos en matar primero, ¿no? Bueno. Podemos hacer 4 con esa... Deberíamos poder hacer 4, espero. Podemos hacer más estas. Vamos a guardarse. Las brisas... Buah, una ranura con impacto. Sí. Basura. Le voy a dar. Sí, ¿no? Sí. Sí. Le voy dando. 4, 3. Para no tardar mucho en la... Entre... Entre partida y partida. Tenemos que hacer... Un poquito más rápido de 9 minutos para que nos entre una cuarta. No, este lo vamos a hacer más rápido. Ya estoy yo operativo. Es verdad. Antes éramos 11. En las piadas nos hicimos rápido. Solamente el tema de la cabeza. Y los Whip Bullets que no sé quién tira... ¿Quién de los que tenemos aquí es Ranger? Creo que... El Sancho ese no es ninguno de los otros, ¿no? Creo que es Ranger. No, el Sancho no. Ese debe ser que de vez en cuando pone un Whip Bullet así en una pierna o en cosas raras. No te laguees, Magatsu, que te quiero pegar. Gracias. Estoy en apenas parando. No, no. Qué coño. Guau, Whip Bullets le da la mano. Sí, sí. Sí, sí. Oh, eso es roto. Una afuera. Otra afuera. Quítale la mano de ahí, Magatsu. No te caigas Oh, lo he atravesado La prueba de fuego va a ser si podemos matar a los 3 magasus del final Esa va a ser la buena Porque aquí la mayoría somos nosotros Ya no tenemos excusa Bien, bien, bien A ver, prueba de fuego Es que en cuanto se me acaban las plataformas De hacer mucho más daño Magasus, puedes secar un poco también Macho, y si empezamos por la izquierda Que siempre tiene el weed bullet allí alguien O sea, por la derecha Está mejor Ahí el weed bullet está mal puesto Aquí han abierto ya Vamos a empezar por el brazo contrario Porque siempre abren aquí Alguien Creo que acaban de abrir también Bueno, yo me voy a quedar aquí Por eso no sé Alguien siempre empieza Siempre y estamos divididos Y no sé, bueno Da un poco igual Pero por aprovechar más el weed bullet No me voy a poner a presionar el weed bullet Lo cambian muy rápido Por eso digo Si estáis peleándose dos rangers Por poner el weed bullet Eh, mira Ahora no han puesto otra bebé aquí Ese es el problema con dos rangers Pero uno de los rangers Si ve que ya hay puesto un weed bullet Debería no ponerlo Sí, debería no ponerlo Por eso digo No os peleéis Aunque puede que el ranger nuestro No esté en el Discord Para oír esto Pero si veis que ya hay un weed bullet puesto Si está en un buen sitio Aunque no sea tu buen sitio Aguántate un poco Y esperate Porque el otro es evidente Que no se va a esperar No, me ha tumbado No me tingues Ah, me mató Estaba con una de vida aguantando Vale, si yo revivo No sirve para nada Que reviva el más rápido No, no, no No, no, no No, me mató a mí No, me mató a mí No, me mató a todo el otro lado también Post cabeza Ahí se dan No, los dos Bien, bien Entra toda la mano Me he caído No, 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 no Que no, no Le estoy pegando No, le estoy pegando la mano Vale, puto malazo Lo pido No te lo abrazo en la cara No te puedo pegar bien Estos targets están impresivos Estoy caer pegando Barreo, al suelo Sufario, que bueno Fue el infierno en la tierra Fue el infierno en la tierra Vale, no concedemos Está abierto Si queréis constear, pero yo voy a pasar Yo me voy a quedar aquí haciendo daño Ah joder Ah, no, no lo he hecho tiempo Es lo que se va a levantar ¿Que te teletransportes si me tires? Yo le he trafasado la tirita Le has puesto las que venden en el brazo Nooo Nooo Estoy en el solo haciendo todo con el ataque subís a la distinción de la izquierda, podéis llegar a la cana desde ahí yo ahora mucho menos, yo me fui al suelo toma, otros 20 de fun macho, cada vez que empiezo la animación es cuando me tira al suelo, el desgraciado va a perder más tiempo todavía, tiene que estar a punto de morir, vamos ¿quién le ha tirado al...? me encanta ver los wibullets en un sitio distinto me viene a punto de caer, ¿no? ahora sí, morí fue un cuadro a mí, cancho cuánta gente se puede estar para revivir yo que estoy no curándome, a ver si aguanto con poca vida, quito un poquito más al máximo y a veces cuela, a veces no me ha tirado el daño ya oh, una signa o una signa avaria, ¿no? vale, visar yo estoy visto ya estoy ¿los tres? sí venga, una, dos y tres, ya diecisiete minutos, sí, entra un cuarto doce ya, estamos ahí diecisiete o sea, pasaos por lo tanto quedan doce minutos es que éramos doce es que éramos doce es que éramos doce ah, doce somos, sí y es que estaba mirando, el reloj justo también era doce minutos y yo estaba mirando qué hora era para ver si nos entraba un cuarto magasso y al final no no, no no puedo llegar hasta un cuarto más scoobes bonitos he comprado he guardado cosas oh ahora sí ahora sí, vale pues vamos ahí andamos andamios tiene ranger un random un random, ¿no? es el de nuestro grupo también es ranger pues tenemos creo que tres rangers peleando separado por los guide bullets por eso estábamos se está liando parda pero pueden ser cuatro porque aquí tengo un rifle preparado para jajajaja a ver estaba el guide bullet y el 100 en una rodilla Qué impacientes con los Wipullers, macho Bien, al suelo Para subir a bajar el lugar Bien Puede que la hayamos roto demasiado pronto, la otra pierna, y solamente vaya a caerse una vez Posiblemente es tuyo Lo cual es una lástima Pues sí, porque está andando Sí, ya lo veo Esto solía pasar Wow, Wipuller, impaciencia máxima Ya está, espera Es para romper la cadena, cabrones Yo voy a ir al Wipuller Para estrear la otra cadena ¿Estás haciendo cadenas? No las veo No, solo lo veo Solamente lo veo la party Solamente lo veo la party Ah, ya decía yo Digo, macho, qué raro que no vea cadenas por ahí Ah, joder, vamos al otro brazo Vamos al brazo, su brazo izquierdo Nuestro brazo derecho Porque Yo voy siempre automáticamente al otro Pero ahora están poniéndolo en el otro lado Y no me acostumbro Estaba bien caído Otra vez que me han tirado Me encantaron que el otro brazo era el fin Aquí en el americano viene ni perdida No, ellos van por llevar a contra Hay un Wipuller en la mano, creo Está abajo Ahora sí Ya está roto Ya está roto, está roto Ahí va, la otra mano O sea, el hombro ¿Qué de moda estoy disparando? Ah, no te vayas Me ha filiado No me marcaste Guay, sí No, 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 no ¿Qué de moda estoy disparando? ¿Qué de moda estoy mirando un brazo? Quieto un rato Estoy como cuando está espantando una boca Queda bien, me disparo A ver, qué girarón peli esta vez No me quedaba sin Joder, 60 Un platomíter ahí Yo he visto a mucha gente ahí cerca Digo, no voy a tirar el mío Porque alguien relivirá La gente tiene a toníter Lo ver si yo no Estos Monatonizer se necesitan para revivir a un personaje Pero se vuelen en el lab frente a la leyenda No mentires Dispararle a la otra cara Joder, ahora Nooo Tomas Popit, te vas a tomar en la cara Habría que dispararle, aunque ya no da tiempo Me mato Ah, pues voy a congelar Ya que me ha tirado abajo Ay, que se estaba acabando el tiempo No lo hemos roto, uff, ni lo hemos congelado Vaya, eso ha sido un despiste Lo peor, lo peor Y si Esto dejara de apuntarme A la jodida De agachar la chepa Joder Aparte la cabeza es la que más me cuesta Ahora Ahora Allá está ¿Qué estoy haciendo aquí? Ahora ya no eres tan valiente, eh Magasu No, aquí ya no Ahora me está subiendo No, no me dejes No, no me dejes Estoy arriba, estoy en casa Estoy en casa, estoy en casa No, no, no No, no, no Me acuerdo cuando en este jefe Solamente podías saltar una vez Salvo que fueras Bouncer Estaba súper descompensado Estaba súper descompensado No, eso era una tortura Estaba una tortura Los Bouncer lo podían hacer mucho mejor que todos los demás No, que por hecho poder saltar dos veces Estaba en casa Estaba en casa No se autoca Trade Leopoldo Estaba en casa No me hagas No, no me tire ¡Muere! 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 El ruppure en la mano Vale, metemos un cuarto, por suerte. Empieza a saltar la animación. Yo le he pegado a través de la animación. Creo. Me quedé sin una Sigma. Qué pérdida. ¿Listos? Yo sí. ¿Sí o no? ¿Yo? Sí. Venga, una vez y tres, ya. Doce. Sí. Xcubes... No sé, Xcubes. A ver... Y... Diez Xcubes. Un poquito de Xcubes. Son muchas Sigma. Cuando hay tan pocos Xcubes, hay muchas Xcubes. Sí. Y la Sigma la verdad es que es peor. Yo prefiero los Xcubes ahora mismo. Sí. Sí. Ah, he subido clase otra vez. Y dando el tirado. Sí. Luego me voy a tener que liberar de muchas Sigmas. Tengo demasiadas... No valen para nada. Una vez que... Con una... Bueno, con cinco, con seis realmente, para poder hacerte un 35 ya te vale. Con el calor que hace y ni una jodida brisa. Sí, a mí tampoco he tenido nada ninguna. Es el 15 de la semana. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. Uff. Ahora después del magatsu triple, no os salgáis de las parties, que voy a crear otro magatsu y podemos entrar todos de nuevo. Es para 12. ¿Pero somos 12? Somos 9, pero ya se meterán 3 random. Habrá que avisarlo en el lobby tal vez. Qué sueldo, en la primera fase que deshonra. ¿A quién le tiró la mano? No. Yo te revivo, o no te voy a revivir. No, pero que veo la señal de que está muerto, pero no podía usar el atomismo. No, yo estaba muy lejos. No, si me veo al lado. Bien, se ha vuelto a caer entre comillas. Bien, se ha vuelto a caer. A ver, a ver qué brazo pone en el webbole. Como somos los mismos de siempre, voy a irme al brazo, que le ponen ellos. Ponen el otro. Joder. De la derecha, porque está en el de la derecha. Joder, de por ahí es el súper dando la brisa con 3 en... Qué envidia. ¿Cómo puede ser una brisa de 10? Brisas de 11. Le han dado una brisa, pero peor. Sí, le han dado una brisa del atendado. O de la del chino. La versión EA de la brisa, ¿no? Le han dado una brisa. Por no curarme. Las brisa... Ese se ha llevado su paquete de puna ahí, eh. Cabrón. Ya está bien. No, no, Macatsu. Se va a morir. Apresta patada. El siguiente brazo. Y ya está bien, joder. Qué eficiencia, ¿no? Ya, pero eficiencia, ¿no? Están poniendo los Wubbullets, traeces en un lado que parece un semáforo Y no sabes a donde ir Y ahora esta vez he estado yo en el brazo que menos Wubbullets ha tenido Puede que muera, puede que no, he muerto Joder, quiero que me estaba maricando ¿Cuánto? 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 ¿Cómo no se me borraba? ¿Ese se ha borrado la cantidad de muertos que había ahí? Si es que ahí me lo juego al 70%, a ver si la clase quiere hacerme sobrevivir Porque si no me curo, como ya digo, ligeramente quito más, pero es arriesgado ¿Vamos a congelar o...? Puede que sí tengamos que congelar Yo diría, yo diría que voy a congelar porque no es como... Si, vamos a congelar Me acaban de quitar la pelota en la cara Vamos a congelar ¿A quién le tira la pelota en la cara? La verdad es que se pongan a congelar Yo diría que si no tengo plataforma, pues no puedo hacer mucho Porque no puedo pegarle Me caí Se congelo Au Au ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Joder, me juro que soy La cámara se me ha ido... Acuenta Sabía que lo tenía que estar atrás ¿Está abierto? Ese Whip bullet bien puesto, ahora Pero la pelota está abierta, ¿no? Sí, claro Ay, no llego a saltar muy pronto Malatsu estaba en el borde No me tires No me tires No, 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 esta vez no Estoy arriba, esta vez sí No morirán, no morirán, vamos a morir todos ¡Al suelo! No sé cómo se muevo Au Qué fallo de distancia Vuelve aquí Vamos a colar Y quiero que vuelva a pasar No, Magats, no, mis uñas Estaba subiendo No, Magats, no, mis uñas Estaba subiendo Jope, déjame subirme a tu cabeza Magats, lo acabo de atravesar tu cuerpo Ha muerto, no está mal Vale, ella debería morir en este ataque Eh, le hemos roto pero no ha muerto Le hemos roto la cara pero sí Entonces no le hemos pegado a otros sitios tanto esta vez Como en otras ocasiones Qué tal Que llovía todo y ya Qué tal Vale, hay que recordar que hay que hacerlo desde el terminal amarillo Me ha dado una armadura normal De 7 estrellas O sea, no llega, de 5 Lo voy a tener que llamar sigmasu, eh Con tantas sigmas Terminal Mismo bloque, ¿estáis todos ahí? Sí, voy a decir Venga, 1, 2 y 3, ya Esta... Thank you for party, es que te vas, ¿tú eres tonta o te lo haces? La Rachel esta se tira por algún motivo, ¿qué va a hacer en Super Hard en la última parte? Bueno, eh, ¿qué importa? La de nuestra party se ha ido para el triple magasso, no sé por qué No necesitaremos confianza Qué cosa más rara Ah, ahora tengo que reclutar al otro que se haya unido random En cuanto me libre de todas estas Brisas, o sea, brisas, joder, eh Sigmas No, pues sí, pues se venden bastante bien Tres Vale, listo Oh, a mí sí que me ha caído una brisa Eso es bueno, sí, da bastantes, a mí me han soltado dos el otro día, así venga Vamos a ver, es el segundo redder que me cae Joder A ver, tú, Arumi, unete, Arumi, unete, Arumi, 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 empújala, empújala, empújala ahí Perdón, ¿alguien tiene el simbolar este de 40% de experiencia y redderop por unirse a las parties que yo con este personaje no lo tengo? No, con este no lo tengo Porque con otro personaje lo tengo, pero se me toca que me voy a buscar en el historial ese No, yo lo pongo Ya, ya, ya Ay, mierda, lo pongo que es un party Oigan, una de las parties, por favor Ya, no lo pongo, no lo pongo Joder, estoy dando toda la pena No hay motivo para no unirse, vamos a luchar en puñeteros robots Nadie te va a juzgar por la equipación que lleves ni nada ahora por la cara, como te digo el Wibullet, puede que sí, pero eso ya es, pues tendremos que ser 3 ¿Quién dice que no la puedo juzgar? 30% solamente en lugar de 40% Trae una bazooka, no usa el 30 No sé, es un 10% más de Rare Drop que podrían ser una brisa o algo Es un solo lago ¿Es una Sigma nueva? Sí Recordar, primero disparos, segundo espadas, tercero romper cosas y eso ¿Nadie ha puesto Wibullet? No, alguien me lo ha quitado Unas rodillas fuera Tirad láser si queréis ahora, para que se recarguen para el tercer magasus O para el final del segundo Acordad de tirar láseres que se recargan, eso es, muchos láseres es bueno Ese Wibullet, sin embargo, deja que desear... ¿Dónde está? ¿En el brazo? No, en la axila ¿No? No, en la axila Por el afuera, por el abierto, mejor... No me llevé a esconder a tiempo Está muerto Está caído Bueno, está muerto Todos para el pilar Todos juntitos Sí, sí, así las curas se comparten Es lo que tiene A ver ese paso de nuestro culo Tengo Wibullet Ahora espadas Tiro yo el primer Wibullet Vale Estoy en su culo, ahí poco voy a tirar Lo mismo es más crítico el golpe ahí Tirarle a la otra pierna Segunda pierna fuera No veo un fijo Todos juntos y nos vamos curando Esto parece un enjambre No te vayas Magatsu Nos estábamos pasando muy bien Estábamos disfrutando la comida Ay, perdón Aunque sea ropa, pero aún así Me gustaría apuntarle, pero es que esto quiere apuntar a todo el resto de sitios Por el brazo, aunque sea Sí, es que no puede tirarle Wibulet al pecho Porque decidí apuntarle a todas las cabezas que tenía ¿Me has sabido esto? ¿Wibulet atacada? Sí, ¿por qué no? No se ha roto Se lo voy a curar Ya paré Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro minutos Está muy bien Tengo rayos Para nada más Ya también tengo rayos Solo podemos tirar Yo solo voy a tirar un brazo Pero si alguien quiere tirar solo las piernas Yo solo voy a tirar nada Venga, yo al brazo lo tiro yo A la izquierda A la derecha, de hecho Cierra Rodrilla, para A suerte que sí Rodrilla, queda una Queda una, sí No hay Wibulet No, me ha quitado el brazo Pero bueno, no, lo estoy dando, lo estoy dando Vale, menos mal Cuidado, cuando le rompamos todas las partes Se va a volver bastante violento ¿Por qué han metido en ese ataque? Pero nos queda bastante Un consejo para evitarlo en su modo violento No morir Vale, fuera, fuera Esquivar Vale No, hijo de perra Cuidado justo Vale, ahora Al pecho Pecho abierto Wibulet al pecho Eso es Y ahora va a tirar un ataque en área A todos, si lo podéis esquivar Si lo conseguís esquivar Eso que os lleváis ¿Para los enemores? No puedo pegarle, vale Está bien, esquivaré Esquivado Que bien esquivado Por cierto, ahora es cuando se pone violento Ahora A la distancia provincial Me mato Suele revivir Para cuando termina de ser violento O sea, que no se pierde tampoco mucho tiempo Si te quedas ahí Y mueres, la verdad Eso es un sitio para morir que no importa ¿Muere? Sí, sí, muere Me ha esquivado Me he equivocado el botón Violencia Es... No Tengo el rayo, lo que no sé es que tirarlo Yo lo voy a tirar ya Sí, sí, sí Cuanto lo tengáis, tirarlo Que os lo vais a guardar para cuando ya esté muerto Tirarle al pecho Ya comió Ya comió en cero ¿Está muerto o qué? A mí no me ha dado tiempo a recargarlo Pero ya está Bien ¿Cuánto tiempo ha sobrado? Un minuto 35 Creo que va Bastante bien Creo que es la vez que más me ha sobrado por ahora En americano Nosotros ya lo intentamos a Jay Y también nos sobró un minuto y medio Sí, sí Un minuto 35 ha sido ahora de sobra O sea, que bien Bastante bien No está nada mal Pero sin embargo son solamente tres Porque el otro este no se ha querido unir Aunque el tiempo Una vez que los mates a todos Ya da igual El tiempo no importa ¿Quién es el de la carta? Es Oni Que ese, por lo menos de Dios La carta es la carta que se ha quedado en la carta Completed Una sigma que genial Justo lo que quería para navidades No tengo B20 aquí Bueno A ver que me ha dado y cuantos scoops Pero ya digo No sé que hice las partes que voy a volver a crear Magatzui No juega ¿Cómo que Magatsui? Que le cayó la armadura La pechera de Magatsui ¿Cuál es la Magatsui? La que suelta el Magatsui Me la equipo A ver, ahora lo miro Pero es que de alguna cosa no me acuerdo Cuando salga el lobby, a ver Voy a estar abajo en la tienda Sí, 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 como todos No me ha dado Ulisa, pero me ha dado Magatsui También está bien ¿Se vende por pelas? Sí, sí Creo que sí Aquí estoy en el tequeado Ahora lo busco, a ver Mira el aspecto que tiene Voy enseguida Estoy tequeando las cositas Vale, es un bug ¿La tienda? ¿La tienda? ¿Dónde están? Sí Estamos tequeando las cosas Bug Magatsui 11 estrella No me acordaba de esta armadura Definitivamente Pues no se vende tan caro tampoco Bueno, es que como no tienen las armas No haces, eh Por eso no se vende Sí, pero es que esas armas, tío Es que no las han metido Es que han metido al CFP No las armas que dan Es que es muy raro todo Es que hacen las cosas de una forma muy extraña Con Magatsui Bueno, en general, con todo Seca ¿Cuántos Sigma tengo? Ahora me he quedado tranquilo Una Sigma Por cierto, para quien quiera verlo Esta es la cantidad de Sigma que tengo ¡Wiii-! Y hay algunos que tengo guardado en personajes En lugar de en el almacén en general Es ridículo yo conté 30 y pico y no llegué a un tercio mira de los que tenía de la barra digo venga pues tengo muchos es que es la única de dos estrías que prácticamente tiran casi no tiran no son los que tiran sisma me quedo con 2600 pelas desde este que a 79 esto ha sido rentable 4 5 6 sigmas destaqueando y contando con todas las otras 3 8 de momento 9 sigmas y de aquí he sacado otras 7 8 sigmas macho venga sigmas para todos pero como cuesta un desco no puedo usarlo con casi ningún personaje porque cuesta subirlo bueno pues 74 79 perdones cubes por ahora ahora hay que hacer el trigger que tengo que sacar 71 sacado yo yo esta ha sido buena el otro día solo saqué 60 y pico 38 pero magas su es magas su y magas su es bueno donde me vas hasta el trigger no aquí está seguís en vuestras partes cuántos estáis estáis 4 estáis 3 3 estábamos 3 se han salido los randoms vale una sigma los randoms se han ido por aquí andarán tendréis que buscarme vamos voy a hacerlo primero para nosotros solos y luego voy a anunciar que faltan 3 personas no va a ser que se unan random sabes pero cuando cuando jade esté que va a avisar para para el para crear la para crear la misión le va a avisar para que se le diga de este video no me olvides que se ha de deslixir ah que esto que tiene el último viaje ya por fin porque no abres el el este el, el, el almacén desde la propia tienda ya estoy haciendo ah, me gusta dar mi viaje para allá es la manita debería tener guardadas algunas de antes porque tengo demasiadas fantasigmas no se detienen o poner que sean más útiles que den más escube o algo son tan inútiles como los potomboosters 13 sigma he tenido que tirar avisarme cuando hayáis terminado ya de hacer el mantenimiento de cambiar escubes y esas cosas porque los líderes de las parties tendréis que darle a buscar a miembros de la alianza básicamente tendréis que meteros en el menú de la misión a unirse a party en misión y buscar miembros de la alianza 87 escubes 87 a mí me han dado entonces más sigma 96 cuando te faltan escubes es porque los restos te lo han dado en sigma si los sigmas te joden los escubes que ricos me canso de pensar a monsi toma líder vale joder que lindo entonces son los líderes ahora a monsi y kio ¿no? si vale y luego cuando hagamos esto terminaré el capítulo de la historia que me deja a medio pero es que magasso es más importante que la historia los escubes son lo más importante yamigarasu es buena si yamigarasu es hombre mejor que la otra sí mejor que la otra katana es la básica de 3 estrellas básicamente son las peores almas de 3 estrellas yo creo ahora mismo pero no 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 creo que ni siquiera eran las peores pero vamos que están bien joder es la de compras por Vajen ¿no? sí sí pero de las dos katana es mejor ¿hay dos? sí hay dos katana ah está yamigarasu y yasa son similares son básicamente iguales lo único que habrá que fijarse en la ventaja la ventaja pasiva que tiene el potencial de la yamigarasu es mejor que el de la otra ¿sí? ¿cuál es el potencial de yasa? es que no me acuerdo bueno ni idea de yamigarasu de yasa es básicamente si tú te dedicas a contraataca los contraataques hacen más daño hombre el contraataque es bueno pero lo vas a utilizar una vez no todo el rato todo el rato no todo el rato como el otro que jolot la otra es pues aumentar el daño de la fea si vas cambiando de técnica vale aquí yo ya lo veo por aquí amon si estás listo yo sí pues entonces voy a hacer la voy a hacer el trigger voy a ver que de verdad sea para 12 personas que eso espero debería ser para eso es un magatsu pero no me pone cuánta gente puede entrar poco es un magatsu individual de 4 personas no hay límite de daño en magatsu no no hay límite de daño ahora mismo antes lo había cuando se hacían los millones y las movidas sabes qué voy a poner matching settings no puedo poner nada vale pues nada voy a poner voy a poner que haga falta que haga falta password para entrar vale vale pero entonces no va a entrar nadie lo veo a no ser que diga la paco es más fácil que cada party reclute a uno si tendremos que reclutar podéis ver la password en el live stream ahora ahora pero es ojete a ver que vea que os unáis estemos 9 ok os unáis como multiparty sabéis hacerlo ¿no? en cuanto a eso le quito la password y pongo que siguen a quien quiera 9 perfecto vale un segundo party settings poner reclutamiento activo y voy a anunciarlo aquí aunque estamos poca gente pero bueno podríamos intentarlo a 9 nada más o yo que sé pero vamos mejor no más gente más mejor no sé escribir creo que la gente todavía no tiene control eso de de entrar por el fondo es posible vamos a ver he copiado y pegado la madre que me he echado porque no se ha copiado quería decirlo para poderlo spamear pero ¿seguimos siendo 9? sí esto copia o no copia ahora sí vale le ha costado vamos a ver seguimos estando 9 no sé si a lo mejor me he metido la pata estando en un servidor tan vacío en un bloque tan vacío el trigger lo he gastado ya yo creo sí pero yo creo que se conserva aunque cambie de bloque no puede pues yo no me la jugaría pero está medio lleno no está tan vacío pero es que aquí no hay peña voy a spamearlo por ahí a ver quién lo ve que se meta me voy a las tiendas también yo que sé a ver si se nos sube alguien no pues yo creo que va a haber enmanado estoy haciendo un trigger de magatsu son escubes gratis seguimos siendo 9 nada más ¿pero la has puesto con treceña? no no se le ha quitado se le ha quitado ¿verdad? se le ha quitado sí no es que no veo gente de nivel 75 perdiendo el tiempo y de 70 que con eso me vale esto no es japonés vamos se había unido ya todo el mundo sin que digas nada estoy regalando escubes gente yo me he venido para acá a la tienda no que si no lo hacemos los 9 y ya está tampoco te creas que va a ser tan tan distinto a lo mejor rompe una puerta pero ya aquí tampoco hay nadie bueno si hay gente en los escubes nivel 26 va a ser que no debería haber gente saliendo bueno la gente habrá salido ya de magatsu no sé hay gente en el counter nadie quiere unirse maldita sea no sabe no sabe me está diciendo al tío que le he whisperado si quería entrar que dice que no sabe cómo entrar eso lo tengo que explicar tienes que buscar claro a ver la explicación que lo diga yo ahora mismo va a dar igual pero vamos tienes que meterte en en la segunda opción porque tengo el menú cambiado unirse a quest en progreso y puedes buscar todas las parties de la gente a las que están en progreso en el mismo bloque claro eso es pero esto no se mueve de 9 joder espérate un momento yo puedo invitar a un grupo podemos invitar a los otros no puedes porque está ya en la cueva aceptada no puedo invitar a nadie a mi parte ahora mientras que tengan la cueva aceptada no ni yo tampoco ninguno de los líderes si alguien más de la alianza quiere entrar tendrá que meterse aquí a party en progreso todas las parties y tener que buscar la que ponga magatsu trigger supongo o algo así ya somos 10 o buscar el menú de la alianza alguien ha entrado aleluya pero ha entrado en la de vuestros grupos no ha entrado por libre luego se le da ha entrado por libre luego se une a la partida y ya está lo que va a costar pensaba que no iba a costar tanto esto digo magatsu la gente entrará volado pero no a lo mejor tenemos que abrir alguno más más poblado pero tampoco está tan despoblado este lobby no sé porque la gente no sabe ya directamente no están acostumbrados a hacer trailer aquí sí pero es que como se compra por SG no los dan si fuera un drop que cayera a la gente le habría caído y la gente ya estaría más acostumbrada pero es que antes eso era un drop ¿verdad? estoy seguro de ello en la versión japonesa me parece que lo de jugar a magatsu otra vez te lo podía saltar el propio magatsu pero ahora no porque han dicho eh si lo que hacemos que se cobre SG para hacerlo pero si no les explica a los jugadores que son nuevos aquí ¿cómo va? el juego explica pocas cosas la verdad para empezar o sea que aquí está claro que tienen ventaja los que venimos de la japonesa claro porque muchas mecánicas ¿qué? 11 somos 11 venga queda uno ahora ha terminado es la única forma de hacer magatsu uniros a la secta joder yo estoy aquí haciendo publicidad en la tienda me han dado un escude por tener relación con seno buen trabajo un momento un momento el logro era Xenos 5 favorite ¿verdad? ¿el de 100? ah no es Xeno vale me había parecido ver que lo habían traducido aquí en el logro como Xeno que es como está traducido en la versión japonesa venga que falta uno ya estamos ya estamos todos a tomar por culo de aquí de hecho se nos ha unido al grupo y ya está pues nada maravilloso la toma por culo la ticteresta se llama pepsi no puede ser por fin si tenemos a pepsi estamos ay mierda voy a sacar un poco de meseta que no puedo tomarme ni el refresco vámonos a ver cuánto es el resultado final de scoops al final poner poner para eso hijo puta este este entró en xbox tiene la tiene la bufanda que ahora cuesta como 30 millones o algo así bueno y ladrincas la bufanda de héroe y ladrincas la bufanda de héroe fue el primer AC que estuvo en la beta por algún motivo con un scratch de AC en la beta pero es que esa bufanda es muy valiosa me gustaría haberla comprado aunque sea fuera para especular pero era demasiado cara para especular la pancia de ladrincas unete enero unete a la parte y la drink no se conseguía teniendo el juego consola la drink se atragaban por estar en la a lo mejor se puede comprar pero era por jugar en la beta de xbox ¿estamos todas las partidas llenas? llenas si pues vamos esperar perdón que me cambie el arma para empezar ¿habemos ranger? si oh es el laripés otra vez ah mira el stacker tiene puesto el stealth camo no lleva arma en las manos si ah mira tenemos dos stackers tenemos 6 y de van buenos tenemos 7 y de van buenos no me lo puedo creer con los chetos que están los techers ahora en este parche están super cheto creo que el de van no ha entrado si el de van no ha entrado se ha esperado fuera para no tener que hacer el 3 2 1 no se por qué yo que se llevo 1000% de vida ahora ha entrado bien apunta la parte que no es fuego uff se nota el shifter un apetado ¿no? si ha quedado el combo de golpes yo no te lo estoy quitando como un 30% más de base una vez que consista por lo menos si si este este no se va a caer otra vez no para mostrar que no hará falta pero no va a ser falta de que vamos a veces que hace falta yo estoy metiendo 120.154 ya está ya está ah vale de oh ok empate que no estoy esperando ¿Por qué el juego me apunta a esa? Ahora ¿Estás subiendo? Fui bullet a la parte de arriba No, te caigo No Joder, macho No me dejes estar arriba suficiente tiempo Venga Pues nada, te caigo Como antes No pierda la cadena Me devuelvo el tiempo Quiero ver, todavía no le he tirado bien con el bui bullet a un punto débil de verdad el ataque este gordo No sé cuánto más le quito con el sista Para el ataque A ver 148.000 No es tan Pero yo voy a quitar más Pero hay otros que son más blanditos No Está cayendo rápido Está cayendo rápido eso sí Ahora tenemos el bui bullet para pegarle a la cabeza ¿Por qué no apuntas con el manual? ¿Para lo guay bullet? ¿Para ir? Yo no tengo guay bullet Ah, vale Como has dicho antes Como has dicho antes Tengo que ir preparando el bui bullet Los botones preparados Pero hoy Habiendo ya un Ranger Es no, tío Ya, pero el Ranger tiene seis palas Lo que pasa es que si se cambia arco se le quitan las piedras de las balas Sí, exactamente Ya sabemos, ¿disparamos? Está muy feo para disparar, no lo había visto, sí Sí, no lo hemos abierto, yo lo apunto mal ahí ¡Hostia! ¡Disparemos! Ah, me han cagado ¿Dónde está? Eh... ¿Qué más, Cupi? En la cara Mil de vida me ha quitado Cupito Está bien La cara está saliendo Ah, qué mierda Ah, no me ha llevado el fun Me ha parecido ver a alguien morir mientras disparamos Y digo, a ver si en cuanto salgamos lo puedo tirar No, que vayas Una cosa De la que no hemos hablado Es que si esta semana ha sido Magatsu La semana que viene Podría ser por fundar Nes Seguramente Ya debería tocar lo del capítulo 3 Y eso Debería dar cosas buenas Ya veremos Vamos a ver, ya veremos Esquivares para los perdedores ¡Oh, la cara está partido! Lo hemos roto la cabeza Le voy a pegar al pecho Es muy complicado pegarle a la cabeza cuando estaca bici bajo ¡Bajole! De todas formas tiene que estar a punto de caer De todas formas tiene que estar a punto de caer De todas formas tiene que estar a punto de caer Ahí está Ahí está Ya está A 100.000 experiencias me he quedado Una Sigma directamente Una Sigma directamente Una Sigma directamente Es la boca, ¿no? Sí, está mi personaje dentro del círculo Y así Sigma para ti Ya, pues bien Más Scubes Más Scubes, efectivamente Más Sigma Gracias Papá Noel Pero hemos hecho un buen Hemos hecho buen Magasur ¡Ah, mira! Me ha dado una Heey Pensaba que era una... Una... Joder, una brisa Es una Heey Nada, me ha emocionado Toma por culo La emoción de la caza Y ahora para la segunda parte ¿O no la hay? No, no hay segunda parte El trigger es solamente Magasur así Y ya está Estaría bien Estaría bien Pero no Los triggers son así Pues 108 Scubes Ay, mamá Me gusta cuando se bugea la tienda Y me pongo a mirar al suelo Sí, a mí también me gusta Oh, qué bien Ninguna Sigma 13 Scubes por esto No está mal Total de 93 Gracias al último Ya quieras que no Ah, 17 Scubes Está bien Está bastante bien Bastante bien La verdad es que sí Yo me voy yendo Vale, sí Yo también me voy a seguir Porque tengo que continuar Bueno, continuar Hacer lo que falta del capítulo este de la historia Y ya está Pero muchos Scubes Y mucha especulación en el futuro Gracias a eso Buen trabajo, equipo Venga Venga Venga, nos vemos otro día Vale, hasta luego Hasta luego Creo que no me he dejado nada Vale, pues Salgo del Discord Y bueno Y bueno, voy a cambiar de personaje Para terminar lo de la historia Que lo habíamos dejado Va a ser un sándwich un poco raro De historia Es un sándwich de Magatsu Así que no está mal tampoco Pues venga Voy a cambiar Venga, hasta ahora Hasta luego No pueden ser más esclavos del juego Y solamente intentar subir de nivel Y subir de nivel Hacer otras cosas es malo No sabía ni a qué opción elegir No sé en qué estoy pensando Voy a cambiar de personaje entonces Y hagamos lo que falta de historia Nada, aquí solamente aceptamos a gente de nivel 75 Los demás fuera Baneados todos De la secta Pero bueno Hagamos la historia Por cierto, creo que se me olvidó Resumir lo que ocurrió Durante la pelea O sea, antes y después Pero tampoco dejé pasar a gran cosa ¿Dónde está mi arma? No somos dignos de Magatsu Efectivamente Me parece muy mal Aquí básicamente Lo que dijeron es que Uh, pues yo no puedo oír nada Que oímos un ruido raro Puede ser que sea cuando hay Cuando podemos cambiar el tiempo O puede ser que sea cuando Creo que es cuando el tiempo O cuando aparece persona Una de dos No lo sé Debe ser por el tiempo No sé si siempre ha salido persona Cuando ha salido el ruido ese Pero bueno, nadie más puede escucharlo Hemos recopilado la información necesaria Y hemos conseguido un arma Y hemos conseguido un arma Por lo tanto vamos a tener que ir a ver a este eventualmente Pero hemos conseguido un arma rara Al hacer cosas raras Así que eso Ahora tendremos que hablar con gente Y eso Pero el capítulo termina aquí Tampoco queda nada más Pero no han dicho tampoco No dijeron nada importante Tampoco durante la pelea Yo creo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo veo después de venir a ver a mi Y seguro que estaré bien con un poco de rest Está intentando recordar Pero no lo consigue recordar Y le duele cuando intenta recordar Y dice, no te preocupes por mí Lo acabaré consiguiendo Básicamente Y ahora tengo armas para ti, señor ¿Qué pasa? 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 Claro que la verdad La forma en la que hemos encontrado el arma Ha sido un poco casualidad demasiado Pero bueno Eso es mentira, desgraciado Todavía no existe esa mecánica Pero espero que pronto la pongan Hay algo en esta armada rompida Que me llama Tengo que ver Lo que debería parecer Los fuego dentro de mí Que pensaba que se murió Están regresando con una venganza Ha 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 No puedo esperar Esto será divertido ¿Qué vas a parecer Cuando vuelves a tu verdad Estás tan emocionado Nada sorprendente Hemos encontrado el arma esta extraña Se la hemos dado Y le ha gustado Es como ¡Ah! Ningún arma del cualquiera Podría Hacer Que vuelva a recuperar la inspiración Pero vamos a enseñar este arma Sí ¡Ah! Este arma El diseño está lleno de excesos Pero aún así Es Digamos que el resultado es mejor Que la suma de sus partes Así como han conseguido Utilizar este material Siquiera O moldear este material Siquiera No sé qué ¡Ah! Los fuegos que creía extinguidos Han vuelto a renacer No sé qué Si me dejas el arma Así eh Intentaré devolverle su forma original Y... Pero no te cobran No te... No me mires así No te voy a pedir nada a cambio De hecho Haré que merezca la pena Puedo... Te crearé armas para ti Ahora crearé armas para ti El... Lo... El único problema es que todavía Este hombre no crea armas para nosotros Pero lo hará Pero... Me parece que hasta el episodio 4 en la historia En agosto no van a meter esa mecánica Así que... Aunque tenían que haberla metido ya Pero bueno... Lo acabará haciendo Y pues son buenas armas las que te da este tío Son definitivamente buenas armas Y eso es básicamente todo Hombre, gratis, gratis Alguien que da cosas gratis está bien, pero... Lo de... Lo de Cid no es gratis Te piden objetos para hacer las armas Y no son fáciles de conseguir muchos de ellos, eh No te creas que es gratis Lo de Cid no es gratis En este momento No puedo decir nada Porque no hay sentido en decir nada más Lo de Cid no es gratis Solo pregunto tu confianza Esta ha seguido hablando en clave Dicir... Oh... Has llegado a una nueva solución Precisamente porque estabas allí En el sitio donde tenías que estar y vas a ver muchas cosas en el futuro y cree en mí y no voy a decirte por qué ni voy a dar absolutamente ningún motivo, aunque luego se acabará desvelando en algún giro del argumento que tampoco se da para tanto, es básicamente. Así que eso, capítulo 4 completado. Eso es todo, hemos ido a la tundra, hemos pegado a persona que pasaba por allí y hemos conseguido un arma. Eso es todo lo que ha ocurrido. Y ésta sigue con el dragón, ésta sigue loca, tía sigue teniendo una voz de mierda, o es Patty, creo que es Patty, no importa. Así que tampoco ha pasado tanta gran cosa, pero oye, un capítulo más hecho. El próximo día haré el 5 y el 6, intentaré hacer un capítulo para empezar, aunque esta vez lo tengo que hacer para terminar entre medias Magatsu, pero bueno. por ir avanzando en la historia. Como ya digo, si es interesante, ahora mismo no. Pero oye, han pasado cosas, ahora hay armas legendarias, nos han hablado de las Cosmogenic Arms y esas cosas, y supuestamente Zig nos puede dar armas. Ahora mismo todavía no lo hace, ahora mismo nos da camuflajes, que para poder conseguir sus camuflajes, tienes que pasarte, te da un ticket de estos para conseguir estas armas, que no mostraré mucho, pero son armas que van a aparecer en la historia. Pero tienes que pasarte un capítulo entero, un episodio, episodio entero, para que te dé un ticket. Tres episodios que hay por ahora, tres tickets. Pero eventualmente podrás crear armas de verdad, lo que te vende ahora mismo son camuflajes. Pero se podrán comprar armas de verdad en el futuro, pero en el futuro. Imagino que cuando en el episodio 4 tienen que meter por lo menos un par de armas que tienen que darte. Así que esperemos que para agosto tengamos los intercambios y eso. Pero bueno, y las armas de ese son armas que cuando salen son las mejores de su tipo. Y luego aún así aguantan bastante siendo armas bastante útiles, porque suelen tener mecánicas interesantes. Así que todos los intercambios de zig son buenos, generalmente. Así que nada más, nos vemos... mañana no. Persona al final mañana no iba a haber, así que será el martes. El martes persona 5 y así hasta el viernes y el sábado que viene. Más fantasy. En esta ocasión sí que me volveré a cambiar al force y lo tendré al 70. Y para el sábado quiero mostrar las ultimate quests. O depende de las misiones de emergencia nuevas que saquen, claro. A ver qué misiones de emergencia nuevas sacan. Pero si sacan profundarnes, que es posible, y doble podría estar bien. A lo mejor meten a aprendizantes que eso. Pero si meten a profundarnes o meten la defensa de torres 4, van a ser buenas cosas ambas. Así que imagino que intentaré mostrarlas también cuando salgan. Así que eso. Pero creo que esta semana que viene van a meter nuevas misiones de emergencia, o eso espero. Nada más. Nos vemos. Y si no, pues siempre tenemos la historia ahí para hacer cuando sea. Eh... Nos vemos... Mañana, ¿no? Pasado. Venga. Se acabó por hoy. Espera un momento. ¿Sabes qué? No tengo puesto el brindis... Ah, esta es la animación que te dan cuando te llegas al episodio 2, capítulo 5. Cuando te lo pasas entero. El episodio 2, capítulo 5. Ese es bastante interesante, ese capítulo, la verdad. Pero esto lo voy a poner en favoritos. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Adiós!